No, no cierres tus ojos esta noche Promesas sobre la piel Solo un deseo salvaje Te dije adiós mientras dormías Mañana yo seré un machino en tu piel Ahora nuestro tema sonando en la radio Es como si tu boca se acercara hacia mí Solo apago las luces y recuerdo tu cuerpo Como una rosa en el desierto Desierto sin amor No, no cierres tus ojos esta noche No, no cierres tus ojos esta noche